y cómo están mis queridísimos suscriptores espero que estén muy bien en el día de hoy si gente la verdad como ven es que hoy por lo menos ahora tengo una skin y la verdad es que ésta la he conseguido en la look royale y bueno por lo menos lo obtenido gratis así que sí gente la verdad es que no me puedo comprar ni siquiera una skin o sea soy pobre bueno espero que les guste este vídeo voy a jugar en clasificatoria así que nada sin más que decir los dejo con el vídeo bueno chicos ya estamos acá en el mapa de purgatorio ahora vamos a ver dónde podemos caer porque la verdad es que ahora estoy indeciso de verdad no sé si caer aquí o si mejor vamos a caer en la zona azul vamos a caer en la zona azul así que nos conviene demasiado la verdad es que esto es muy interesante así que bueno las cuestiones que tenemos que encontrar algo de botiquines o armas mejor dicho no bueno claro que vamos a encontrar porque es la zona azul no pero las cuestiones que van a caer demasiados así que bueno pero ya saben que yo soy un chico crack así que lo voy a ganar bueno ahora tenemos que caer más rápido que los demás jugadores porque si los demás jugadores caen más rápido que yo agarran las armas más rápido y si agarran las armas más rápido me matan y si me matan pierdo puntos y si pierdo puntos me descalifican bueno vamos a abrir el paracaídas y vamos a ver si vemos algunas personas se están cayendo por acá no no hay nadie abajo vamos a ver si están arriba no hay nadie no hay uno que va a caer más rápido que yo bueno pero vamos a ver quién agarra las armas más rápido a ver que tenemos aquí tenemos una escopeta en serio a ver bueno tenemos algo por lo menos tenemos un arma vamos a buscar allá afuera acá creo que no hay nada vamos a ver acá acá afuera que tenemos un rifle es un rifle pero bueno tenemos una copeta así que vamos a por él vamos a por él creo que está por aquí está por aquí en serio a ver el escucho todo todo el otro disparo no fallado no falla por la ventana para tu casa a tu casa bueno ya tenemos una kill así que hemos comenzado bien la partida ahora vamos a ir a ver qué hay acá para lootear aunque la verdad creo que ya el otro la otra persona ya lo ha looteado a ver encontramos una mina y un botiquín y la verdad que nada más porque ya tenemos mochila nivel 3 así que bueno porque dice que dice así que bueno vamos a ir para allá y vamos a ver a ver creo que no hay gente estoy seguro si vamos a ir acá atrás de la roca vamos a ver con el rifle a ver no vemos a nadie no vemos a nadie así que vamos a ir para allá y espero que haya para lootear algo espero que haya un arma bien pero bien chula así que bueno vamos a ver por nuestro una fama y un rifle hoy pero vi una gente y una gente acá a ver muy bien muy bien le hemos quitado 176 de vida está un disparo de una fama a ver por la ventana se va a acercar seguro hay no pero no vio no vio no vio no vio a ver debe estar por acá debe estar por acá dale 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 no la mira no la mira no la cabeza no pero no sé de cómo me dices aquí o sea ni yo me la puedo creer ni yo me la puedo creer esto es en serio porque la verdad es que apreté la mira accidentalmente y vi que cuando ella saltó apareció en su cabeza y encima puso su cabeza frente a la mira y tuve que disparar pero bueno pero bueno nena la verdad es que a la estrella te ha matado bueno muy bien vamos a ver qué tiene tiene balas de a r muy bien muy buen lute este podría ser un día trágico para la gente de nueva york bueno pero bueno no yo solamente quería como un honguito bueno gente estamos acá en la siguiente partida o sea en la segunda porque el anterior nos han matado así que bueno ahora no sé sinceramente no sé dónde caer no sé si voy a caer en campsite o brasil ya así que vamos está en una de esas dos así que si caigo en brasil ya la cuestión es que no van a ver muchas personas y solamente caen los cracks así que yo más que todo voy a decir por campsite si mejor me tiro ahí porque la verdad es que voy a estar más alejado de los demás y puede lutear así que no mejor no sabes que voy a caer en brasil ya no me importa nada no importa si caen ellos primero o no así que vamos a sacar esto y vamos a caer en brasil ya vamos a caer en brasil ya muchachos chicos mis queridos crack de crack en nombre de ganar tenemos que ganar esta partida aunque la verdad es que el 200 o sea presiento que no voy a ganar porque van a caer mucho sinceramente y nos vemos que uno ya ha caído primero que yo no puede ser esto pero bueno vamos a que en esta casita y vamos a ver si podemos encontrar armas y dale vamos muy bien hemos caído la verdad es que a ver que tenemos balas de smg muy bien tenemos balas de smg y vemos que el otro también está lo que ando uno puede ser no puede ser esto va a estar muy pero muy lindo o sea va a estar muy muy impresionante esta partida para mí pero a la vez creo que voy a perder porque sinceramente lo presiento porque son muchos jugadores son demasiados jugadores que han querido en brasil ya bueno tenemos mochila nivel 2 y que mantenemos tenemos balas de r balas de smg tenemos que más por aquí a ver una pistolita no necesitamos una pistolita a ver tenemos una mina una mina una mía tenemos una mina y balas de r y ahora bueno vamos creo que el otro está abajo lo escucho así que vamos a poner una mina por acá muy bien ahora si nos volvemos arriba y vemos si él sube la cuestión es que se tiene que comer la mina y tiene que explotar y tiene que morir así que vamos a salir por acá vamos a ver si encontramos escucho los pasos escucho pero la verdad que no lo presiento lo presiento no mejor bajamos bajamos a ver si está ahí creo que ya se fue se fue se fue si se fue mejor disparamos acá y vamos a ver si viene vamos a ver si viene vamos a ver si viene creo que con ese disparo tiene que venir tiene que venir y lo ha activado la mina no puede ser no puede ser esto en serio no 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 está arriba está arriba vamos a aprovechar allá en la otra casita a ver creo que no ha luteado si se ha venido acá seguro que no ha luteado en esta casita espero que encontremos un arma más mejor que la que tenemos ahora mismo a ver un mp 40 muy bien no sirve no sirve así que bueno vamos a ver en otra casita vamos a hoy no puedo pasar la ventana bueno como todas personas normales vamos a pasar por la puerta y ahora por la ventana ahora sí ahora sí vamos a por él bueno creo que ya se tiene que haber bajado no se tenía que haber bajado ahora creo que está abajo porque no lo veo en la ventana no lo veo no se asomó no muy bien no pero no lo veo en serio no lo puedo ver ahora sí se bajó muy bien toma toma muy bien y no puso una pareja pero no importa toma para vos chicos crack pero bueno a ver uno creo que no tiene pareja una xm 18 la verdad de que esto me interesa me gusta más la xm 18 la verdad que es muy linda muy linda arma muy buena precisión de mira pero no tiene para el club no tiene para el club no puede ser esto no pero bueno ya fue no importa no importa la verdad de que no puede ser aunque no haya tenido para el club pero bueno vamos a poner esto en nivel 2 vamos a sacar este y bueno ahora sí nos vamos hoy no puedo salir por la ventana no puede ser sea tan novato en esto y la verdad que no puede salir por acá y bueno no sé si encontramos a alguien por allá espero que haya agua en el sentido espero que no haya nadie porque la verdad yo quisiera luchar todo eso que está ahí vamos a comer este honguito espero que no haya nadie bueno con tal de que haya uno estaría bueno un 1 versus 1 o sea le ganaría hoy tan grave que soy pero bueno no soy tan grave la verdad es que pero alguna vez se pierda sinceramente no soy tan bueno a ver egoísta ya uno que me estaba disparando en el mini mapa vamos a ir a por él si está por acá está por acá se escondió ahí atrás del de hoy no creo que eso somos pensé que se había asomado aquí está se ven las piernitas se le ven las piernas vamos a tirar una granada y dale toma creo que se tiene que no sale no corre muy bien luego bajo 213 de vida vamos vamos a ver con mp 40 dale toma muy bien no hemos bajado no hemos bajado muy muy bien tenía una pared glob por menos me dio una pared glob no vamos a curar acá adentro porque la verdad que estamos muy pero muy mal de vida tenemos poca vida poca salud así que nos curamos tenemos dos botiquines la verdad pero sinceramente acá cuando ya ven que hay disparos o sea sinceramente vienen las personas amontonas y luego te quieren matar o sea te quieren bajar es lo malo de ponerse entre medio del mapa no encima más que estás en brasilia porque la verdad es que acá se juntan más a otro que dice ya que este tacho muy bien ahora sí vamos así porque la verdad es todo eso te estorba mucho saber balas de aire muy bien lo alzamos y no no tiene más para el globo solamente tiene uno ha tenido uno y bueno la verdad es que con una para el globo pero bueno te sirve para cubrirte pero con una sola o sea no alcanza bastaría como tres o cuatro por menos hicieron una batalla una batalla tremenda así que hay por ejemplo dos o tres o te rodean con cuatro la verdad de esto es impresionante tiras tienes cuatro para el globo ya con esto te sirve demasiado bueno ya me han localizado con el drop me han localizado con el drop pero bueno no importa no importa chicos no importa nada bueno vamos a ver si también con el drop si aprovechamos ese drop no habremos visto ya bueno el drogo lo localiza ya en esta parte en la zona derecha y si creo que se va alejando no creo que se va alejando creería yo o se acerca o se aleja se está alejando si se está alejando no bueno si se va alejando vamos a ir a por él si se está alejando vamos a ir a por él se aleja se aleja se va más para allá hoy no veo una a la derecha no puede ser no puede ser seguramente me va a disparar me va a disparar el hotel seguro no lo sabía lo sabía para el club ahí lo sabía tenía una derecha a la derecha no puede ser esto no puede ser esto no tiramos un botiquín vamos a ver si lo vemos a dónde estás ahí está muy bien ahí apareció 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 no 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 lo puedo dar no poder salto muy bien hoy una para el globo una para el globo puso a ver si lo encontramos bien lo hemos bajado lo hemos disparado a la cabeza muy buena muy buena esa la verdad espero que tenga para el globo no no tiene no me digas que no tienes no me digas que no tienes no no tiene para el globo era la única que tenía era el único que había tirado pero bueno ya fue ya fue nos vamos bueno creo que el otro estaba por ahí abajo o sea estaba en la derecha en la derecha aquí está creo que acá estaba en ay no 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 pero qué loco me está disparando que el nuevo dado me está me está bajando mucha vida me voy a curar ahí no se está asomando por el otro árbol el otro árbol citó la verdad no tiramos un botiquín a ver agarramos granada y le tiramos tiramos dos por las dudas se va se va se va se está yendo no te escapes pero qué hace bien hoy no viene un en auto viene un en coche la izquierda no puede ser no lo escucho le escucho se asoma no todo mira 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 muy bien pero ten cuidado no sabe manejar hay no hay otro en frente no puede ser no ya perdido tengo miedo tengo miedo tengo miedo no puede ser no 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 está impresionante voy a morir a morir nada toma la granada toma puede ser loco en serio no puede ser no 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 no